Hola, soy José Ignacio Ita, soy ingeniero informático y soy vecino del distrito de Salamanca. Mi propuesta es la 393, que consiste en la recuperación del boulevard que había en la calle Velázquez, entre las calles de la calle Alcalá y la calle Goya. Este boulevard era un boulevard que había en el centro de la calle, en la que había puestos de horchata y había una arboleda, y permitía a los vecinos poder ir paseando desde la calle Goya hasta el Parque del Retiro. En 1968 se eliminó para ampliar el número de carriles de tráfico y lo perdimos todos los vecinos. Ahora propongo recuperarlo para volver a tener este espacio verde, no solo para los vecinos de nuestro distrito, sino también para todos los madrileños que vengan a la zona centro puedan usarlo. Han pasado ya 50 años desde que lo eliminaron y creo que para una ciudad como Madrid es importante recuperar estos espacios históricos para tener más zonas verdes, para poder pasear y que sea una ciudad más amable para el peatón y para seguir un poco la línea del ayuntamiento de reducción de tráfico en el centro. Así que si quieres recuperar el boulevard que había en la calle Velázquez y que deje de ser una autopista urbana, apoya esta propuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!